Para ustedes, con amor, Naranja Récord y Balabunga. Para ustedes, con amor, Naranja Récord y Balabunga. Mientras jóvenes, ellos vienen desde la República Hermana de la Argentina, precisamente de Mendoza. Ellos son espectaculares en su país y están entrando muy fuerte en el nuestro, mi hermano. Como somos hermanos de Argentina, quisimos invitarlos. Y durante la noche se van a estar con unos amigos ahí, con mi amiguito Omar Contreras, que hoy está de cumpleaños, a ver si guiamos este gran grupo de la hermana República de la Argentina. Nos calentamos en Electra junto a mi novia Flaquita y el grupo Balabunga Show. ¡Flaquita y el grupo Balabunga Show! ¡Flaquita y el grupo Balabunga Show! Yo tengo una novia Flaquita y el grupo Balabunga Show. ¡Flaquita y el grupo Balabunga Show! Yo quiero a mi flaca, yo quiero a mi flaca, porque sin ella yo no soy nada Yo tengo una novia que es flaquita, y de ella estoy enamorado Mis amigos todos me la critican, y la llaman la mala alimentada Pero cuando mi flaca llega al baile, me subieron y al cuerpo bien pegada Ya estoy viendo muy bien sus caderitas, al pasar a todos quieren abrazarla ¡Arriba! Yo quiero a mi flaca, yo quiero a mi flaca, yo quiero a mi flaca Yo quiero a mi flaca, yo quiero a mi flaca, porque sin ella yo no soy nada Yo quiero a mi flaca, yo quiero a mi flaca, porque sin ella yo no soy nada Y se va para todas las flacuitas Delita, y delito, y delito, y adiós Y adiós Elito, elito, y delito Elito, elito, y delito, y adiós Otro Omar Contreras, que hoy día mi hermano está de cumpleaños. Omar, pásele incrédulo, hoy día maestro. No me voy por acá, porque voy a conversar con Adrián. ¡Vamos con el coro! Yo quiero a mi flaca, 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 yo quiero a mi flaca. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos los televidentes. Hay un quilombo acá. Yo quiero a mi flaca. Cuéntame, Adrián, bienvenido a Letras Jóvenes. Ustedes vienen de Mendoza y andan en una gira promocional, ¿es así o no? Bueno, sí, hemos llegado ayer a este país de Chile. Bueno, vamos a hacer nuestro lanzamiento de venta en el Perse de Estación. ¿Ya? El domingo a las 15 horas, así que invitamos a todos los chicos, a toda la gente. Están un poco agitados. Sí, bien agitados. La entrada va a ser totalmente gratis. Ya. Adriáncita, mira. Así que están todos invitados. Mira, monstruo. Esperame un poquito. Vamos a seguir conversando porque yo tengo que dar un gran resultado a estos dos colegios. ¿Me esperás? ¿No es cierto? Sí, por favor. Ok. Reboleta por el lado que nos va a la extra hora. ¿Me puedes tener las maracas, por favor? Sugíteme un ratito a mis dos maraquitas. Ok, gracias, monstruo. Atento, perrito, que nos vamos al resultado de la extra hora. Reboleta por el lado. Zapateando el público. Zapateando, zapateando, zapateando. ¡Extra hora! ¡Cállate, monstruo! ¿Cómo va, vieja? ¿Cómo te va? Bien. Y... Todo bien. Ese es, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Vamos a la extra hora. El resultado de la extra hora, compadre. Reboleta por el zapateando, zapateando. Zapateando, para la bunda. Zapateando, para la bunda. Zapateando. El ganador de la extra hora de esta semana es el colegio... ¡Salesiano Alameda! Dejaron la marca junto atrás el Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo queda el puntaje, titán, de la extra hora? Atención, patrocinio San José. 250 puntos. Salesiano Alameda. Los ganadores, 500 puntos. ¡Qué pintacha que te gastáis, güey, así, ¿eh? ¡Sí, una pintacha monstra! Una pintacha que yo me la traje desde, güey. Mendoza, perrito. ¿Cómo queda el puntaje del día y el puntaje de la semana? ¿Quién clasifica, perrito? Atención. Salesiano Alameda, puntaje, barra. 200 puntos. Patrocinio San José, puntaje, barra. 100 puntos. Puntajes del día. Salesiano Alameda, 1.050 puntos. Patrocinio San José, 650 puntos. Atención, porque esto es el puntaje a superar del mes. El ganador del día, puntaje a superar del mes. Salesiano Alameda. 4.150 puntos en la semana. Patrocinio San José, 4.350 puntos en la semana. Y son los ganadores. Hasta el último momento, nadie sabía nada. Clasificado, patrocinio San José. 4.350 puntos. Quiero felicitarlo, pero también felicitar a Salesiano Alameda. Solamente bastaron 200 puntos para que Patrocinio ganara. Silencio al público, silencio al público, silencio al público, mi hermano. Que quiera concurrir. Es gratuito. Es gratuito. Vamos a hacer todo nuestro repertorio. Totalmente inédito. O sea que... Por ejemplo, mi novia flaquita y todo el cuento. Mi novia flaquita, mi amiga gordita. ¿Ya? Se viene. Bueno, una serie de temas, todo con muchas chispas. Y se viene un montón de cosas y un montón de regalos. Quiero... Barabunda Show, un cassette para el Patrocinio San José. Y quiere uno, quiere uno, quiere uno por acá en Salesiano Alameda. También, Perrito. Ahí hay un cassette para el Salesiano Alameda. Ahora sí, porque nos vamos con Barabunda Show. Quieren más tropical, quieren más caliente. Tienen el casero, ¿sí o no, Perrito? ¿Sí o no? Vamos a ir todos a bailar y esta canción se llama... Mi amiga gordita. Mi amiga gordita y esto es Barabunda Show. ¡Siegas gorditas! ¡Siegas banquetas! ¡Siegas gorditas! ¡Cuidado! ¡Mi amica gordita! Tengo una amiga gordita, que siempre la llevo al baile Para que todos la vean, que es una chica normal Tiene una bella sonrisa, y en sus ojos yo veo Todo lo que estás sintiendo, cuando la llevo a bailar Baila, baila mi gordita, mueve, mueve tus cadenas Y mis amigas critican, que está muy gorda de mar Baila, baila mi gordita, baila, baila sin parar Que con tu simpatía, nadie te podrá igualar Quiero contarles a ustedes, que ella es tan solo una amiga Y que ella no le interesa, ser una gordita más Eso no importa ya amigo, porque en tus ojos yo veo Todo lo que estás sintiendo, cuando la llevo a bailar Baila, baila mi gordita, mueve, mueve tus cadenas Y mis amigas critican, que está muy gorda de mar Baila, baila mi gordita, baila, baila sin parar Que con tu simpatía, nadie te podrá igualar Para ustedes, con amor Naranja récord y balaunga Es que con tu simpatía, baila mí Tengo una amiga gordita, que siempre la llevo al baile Para que todos la vean, que es una chica normal Tiene una bella sonrisa, y en sus ojos yo veo Todo lo que está sintiendo, cuando la llevo a bailar Baila, baila mi gordita, mueve, mueve tus caderas Que mis amigas critican, que está muy gorda de mar Baila, baila mi gordita, baila, baila sin parar Que con tu simpatía, nadie te podrá igualar Baila, baila mi gordita, mueve, mueve tus caderas Que mis amigas critican, que está muy gorda de mar Baila, baila mi gordita, baila, baila sin parar Que con tu simpatía, nadie te podrá igualar Yo te quiero gordita, mi amor Y se va Baila, baila mi gordita, 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 baila Gracias. Gracias. Gracias.